la reconciliación con vamos a mirar una respuesta corta recordad habrá reconciliación pero reconciliación viciosa, no de amor no de sentimientos, entre vosotros todavía hay temas carnales vale, ahí te voy a mostrar para que más o menos veáis como es este tipo de tarot como te decía va a haber un tema carnal, tema físico que de eso vais a volver a tener situaciones íntimas pero lo que es una relación unos sentimientos y cosas así a largo plazo eso todavía no se ve, bueno, todavía y te digo porque me sale también mucho rencor mucho rencor todavía como que no como que no se superan bueno, pero esta persona a ti te ha hecho mucho daño no se ve, no se ve nada de sentimientos, no se ve, se ve una persona manipuladora bastante manipuladora contigo no se ve, te ha hecho mucho daño de hecho las cartas dicen que te alejes un poquito que necesitas tu tiempo y tu espacio para estar contigo mismo para estar bien vale corazón vamos a ver si hay una nueva pareja pareja, pareja hay un nuevo comienzo para ti no sé si llamarlo pareja ahora mismo porque claro, es una persona nueva hay un nuevo comienzo sí que puede haber sentimientos aquí pero claro, es que el problema de las preguntas cortas una carta, dos cartas no te da toda la información no sirve no hay conversación entre nosotras entonces no te puedo decir ni el entorno de esa persona ni nada pero sí se te ve un nuevo comienzo sentimental ahora bien, ya conforme pase el tiempo veremos si es positivo o negativo pero tendrás que conocer a esa persona tendrás que aprender de cualquier persona que aparezca en tu vida vale cielo suerte mirarte un poquito más hacia ti ya no es la típica frase de quererte a ti misma sino cambiar esos pensamientos el darte cuenta que todo lo que quieres conseguir lo puedes conseguir pero poco a poco no te esfuerces tanto no te lastimes tanto a ti misma porque algo falles una vez lo importante es aprender y volver a repetirlo darte cuenta que todo se consigue con tiempo todo se aprende todo se logra digo, vale ¿qué quiere contigo tu ex? déjame mirar las fechas bien, corazón uy, dentro de nada es tu cumple dentro de nada es tu cumple, Lilian vamos a ver qué quiere tu ex a ver esas intenciones vale, me he quedado un poco pillada porque la carta cuando la he tirado ha dado una vuelta o sea, es que claro no lo podéis ver porque me estoy enfocando yo pero la carta al dejarla en la mesa recta la primera ha dado vueltas y la primera carta parecía intenciones ocultas de por sí así que ya dando vueltas imagínate ten cuidado con esta persona porque ya no es el daño que te haga sino lo manipulador que es no se ve aquí nada sincero nada, nada, nada nada sincero nada sincero y aparte aparecen infidelidades ¿qué está pasando aquí? corazón, aléjate de esa persona el único consejo que te puedo dar ya es un ex ya habéis pasado la parte más dolorosa por decírtelo así la ruptura el comenzar una nueva vida así que aprovecha ese distanciamiento para tú seguir por tu cuenta sin esta persona con mucho cuidado no me parece nada nada, nada bueno ay pues de momento de momento te espera un tiempo de amor propio de momento de acuerdo corazón de momento te espera un tiempo esto de amor propio así que no se ve no se ve nadie para una relación para algo serio para un comienzo eso no se ve vale cielo no hay problema así que vamos a ver Marcela parejita parejita yo te veo a ver lo voy a decir claro creo que somos todos mayores de edad yo te veo un follamigo aquí así tal cual ya va a depender de vosotros si queréis convertirlo en algo más pero en este tiempo yo te veo un follamigo así de claro te lo digo me sale mucho vicio y cuidado que entre vosotros se ve una buena relación relación de amistad se ve entendimiento ya a lo mejor no es una persona con la que tú quieras pasar algo serio y por eso no complementáis más es que pero te digo que hay alguien hay alguien especial para tener relaciones para compartir algo más quisiera saber si habrá reconciliación con mi ex hoy otra vez es el directo de los ex de los ex que os pasa con los ex con lo bonito que es conocer a alguien nuevo o experimentar bueno ahora está de moda el puterío no pues ya está vamos a ver Vanessa ya que además veo las fechas veo gente joven gente muy joven y anclarse a un ex es uff que va ni de coña habrá reconciliación cielo ni de coña pero bueno esa toxicidad que tenéis entre vosotros pero que está pasando perdóname que te diga pero aquí yo veo bastante control por tu parte y no control bueno tienes muchas cosas que aclarar a ti misma tienes que centrarte un poquito más que en un nuevo comienzo un nuevo comienzo contigo es que chiqui chiqui tienes que limpiarte un poquito la mente vale y no pensar tanto en esa persona y ahora mismo aprovechar este tiempo sola es lo único que te puedo te puedo recomendar vale corazón para ti llevas un tiempo aferrándote a algo del pasado bueno más que del pasado algo del presente como que lo llevas a rastre y te estás derrumbando y es algo tuyo personal no es algo que lo típico de una persona te ha hecho daño te aferras ya por eso no confío no 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 algo tuyo algo que no te estás perdonando y estás arrastrándote un rencor a ti misma de un error que cometiste y ya no no solo errores no te hablo de infidelidad si puede ser un error en el trabajo un error de gastarte algo que no debías y ahora te ha faltado una pelea familiar eso solo lo sabes tú pero es que tienes que soltar eso o sea lo que ha pasado ya está ya está tienes que perdonarte porque todos cometemos errores todos a veces decimos cosas que no debemos pero ya está son momentos tienes que saber perdonarte un poquito ¿vale? porque te estás derrumbando en eso es un ciclo venga vamos a seguir pues sí que llevo yo un reclaso aquí Alba Ramos dice quiero saber si mi esposo me es infiel y si va a venir pronto las preguntas de infidelidades yo soy totalmente imparcial ¿vale? entonces lo que salga ha salido que no estaré la carta y y ya está pues hacía tiempo que no me preguntaban sobre infidelidades ay no corazón no te es infiel y esto me alegro porque en la mayoría sí que salen infidelidades no te es infiel ¿de acuerdo? los miedos de la infidelidad puede ser por varios motivos desde paranoias tontas a las cosas que arrastramos o sobre todo inseguridades personales entonces esta persona el tema de la distancia a ti te fastidia bastante es normal y sí que veo engaños del pasado pero no tipo de infidelidad ¿vale? tipo de mentirigillas que uno pues se lo toma un poquito más en serio si sois nuevos que no me hayáis visto nunca os anima a seguirme en la página ¿de acuerdo? y ya luego bueno mientras voy leyendo ya iré diciendo cosas para que conozcáis un poquito como trabajo yo y la otra economía sí va a mejorar va a mejorar se ve aquí una se ven ahorros extra ¿eh? iba a decir una estabilidad normalita pero aquí sí se ve un poquito más aparte de que te veo una persona bastante luchadora y trabajadora te estás esforzando mucho pero mucho en llegar a donde quieres llegar ten en cuenta que las cosas se requieren con tiempo todo esto tiene que ser poco a poco continuo no decaer nunca pero lo estás haciendo bien yo te veo bastante bien vamos a ver esa economía esa economía va a mejorar pero muy 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 despacio muy despacio yo aquí te veo te veo un gasto extra que te va a venir pronto entonces ahorrate un poquito ¿vale? ¿vale corazón? mantén los ahorros mantén las cosas como que este mes no hagas algún capricho porque se te puede venir algún gasto un gasto tonto que te puede fastidiar los ahorros entonces aguántate un mes o dos meses sin caprichos bueno es que depende de cada uno lo que sea un capricho ¿no? pero solo para ahorrar para que te mantengas estable prenda moreno escobar prenda moreno escobar te veo un tonteo más que una pareja más que un tipo de de fue amigo o algo así te veo un tonteo un tonteo inocente de momento en estos dos meses no se te ve salir de la soltería eso de momento no se ve ¿vale cielo?